Desde la ventana En Radio Universidad Austral de Chile Me miras, te cerca me miras Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea Desde la ventana Le basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo Yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua Hola, acá estamos de vuelta desde la ventana El programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo De la Facultad de Arquitectura y Artes ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su semana? Espero que bien Estuvimos en Festival de Cine hace poquito Estuvo súper entretenido, ¿cierto? Hemos tenido algunos días de sol y algunos días de lluvia Que nos ha dado como cierto anticipo de lo que va a ser el verano Los días se hacen más largos Encuentro que todo está mucho mejor últimamente Así que yo por lo menos espero que ustedes también tengan la misma sensación Hoy día tenemos a una invitada como todas las semanas Y la invitada de esta semana es de nuestra casa de estudios Es de la Facultad, de hecho, y ya ha estado antes acá Ella es María José Bello ¿Cómo estás, María José? Hola, Carolina, muy bien Gracias por la invitación Gracias por venir acá María José, para los que nos escuchan y no la conozcan Ella es la directora de la Escuela de Creación Audiovisual De la Facultad de Arquitectura y Artes Además ella es investigadora, es cineasta Y tiene un doctorado en Educación y Cine Artes y Educación Artes y Educación, eso Y ha estado trabajando como directora ardamente Porque ser director de escuela es padecer y amar al mismo tiempo Y una de sus grandes iniciativas como que brilló en esta oportunidad Yo siento que como que cuajó finalmente En esta versión del Festival de Cine Porque una de tus pequeñas obras y luchas Ha sido el generar la red de escuelas de creación audiovisual ¿Cierto? Las escuelas de cine Y eso apareció en el festival Y yo fui al festival, lo intenté No como los estudiantes Porque la ciudad estaba llena de gente que andaba para todos lados Mi papá me está llamando Voy a buscar un papá No puedo contestarte Ya Claro, y como que me tocó ver a muchos estudiantes Que fueron así, como que se tienen que haber pegado maratones Que participaron de distintas maneras Haciendo de mediación de sala Abriendo y cerrando puertas Asistiendo O sea, yo vi a mucha, mucha gente joven en el cine Y una de las instancias fue esta instancia colectiva Con el tema de las escuelas de cine Nos cuentas un poco de qué se trata Cómo empezó y cómo se relaciona con el festival ¿Te piensas? Sí Súper, sí Esta es la red universitaria de cine y audiovisual Que se conformó El primer encuentro de escuelas Lo tuvimos justo hace un año Para el festival Es una iniciativa que yo le pedí al director del festival Raúl Camargo Si es que podíamos hacer una reunión De directores y directoras de escuela Porque sabía que venían mucho para el festival Y a partir de ese hito Pensar en posibilidades de colaboración Es una idea que se me ocurrió A partir de otro encuentro de escuelas Que existe hace más tiempo Que ya está celebrando su Celebró este año su sexta edición Que es el festival De estudiantes de cine y audiovisual de la Patagonia Ah, sí Si me ha tocado ver que han viajado por allá Sí, que se organiza desde el festival audiovisual Bariloche Con un auspicio importante de la Secretaría de Cultura Y que nos permitió asistir Como única escuela chilena Ya desde el año 2019 Fue la primera vez que fuimos invitados Fuimos con una delegación de estudiantes Y en ese encuentro Era increíble Participan como seis escuelas Del sur de Argentina Y era una instancia De encuentro También de reflexión Sobre la formación De reflexión sobre políticas públicas Como bien amplio Y también como de poder mostrar De forma no competitiva En esa ocasión En esa primera ocasión En que asistimos Trabajos y obras de estudiantes Desde primero A los últimos años De todos los niveles Exacto Entonces tenía Habían estudiantes también presentes Muchos estudiantes Entonces yo dije Pucha, esto funcionaría súper bien En Valdivia Y para las escuelas de cine de acá Así que los contacté A las escuelas que venían Que Raúl me dio los contactos Entonces fuimos siete escuelas El año pasado Fue súper exitoso el encuentro Participaron muchos estudiantes Manifestaron también su interés De vincularse entre ellos De que era como algo Que podía crecer Y luego ya nos reunimos En enero En la Universidad de Chile En la Facultad de Comunicación e Imagen Y ahí ya nombramos Esta iniciativa Como RUCA Que es la red universitaria Sinovisual Ya sacamos como Cierta planificación Para este año Y se fueron sumando Otras escuelas Entonces actualmente Hay tres escuelas De todo el país Desde Viña del Mar Y Valparaíso Hasta Valdivia Y la idea es poder sumar más Tampoco hay muchas más Universitarias Hay otras escuelas Que son técnicas Pero nos interesaba También que fueran Universitarias Porque hay una idea También de trabajar Como en un diagnóstico De la investigación Y también de la pedagogía Y a la docencia Como poder ir generando contenido Entonces bueno Fue creciendo Armamos una muestra itinerante Hubo una jornada Sobre archivo Audiovisual En la Cineteca Organizada por la UDP Que es la escuela Más nueva que existe Nosotros tenemos ya siete años Acá en la ECA En la UAT Y ellos se conformaron Como escuela Se inició la carrera El año pasado Pero están súper motivados Entonces organizaron Este encuentro Donde distintos estudiantes Y profesores Presentaron trabajos De investigación Sobre archivos audiovisuales De cine Y también de televisión Etcétera Ahí estuvo participando Nuestra profesora Judith Silva También con el archivo Del Canal 10 Que es un archivo De artes visuales Y que se adjudicó Un proyecto El año pasado Así que Eso Bueno Ha sido como Una relación virtuosa Con el festival Tuvimos una reunión Con Raúl A inicios de año Entonces yo le dije Que nos interesaba Como hacer crecer Las instancias de Ruka En el festival Que nosotros estábamos Pensando armar una muestra Que si no había espacio En la programación Del festival Podíamos como hacerlo En Humanidad En Filosofía de Humanidad O en algún espacio De la universidad Que no estuviera utilizado Porque nuestro principal auditorio Si está utilizado Como sala de proyecciones Durante el festival Y ahí Raúl me dice No, pero mejor hagámoslo Como las actividades Ruka Como programación oficial Del festival Entonces obviamente Es súper bueno Para nosotros Poder estar ahí Y para los estudiantes Exactamente Se está participando De una actividad Que es parte del festival Que es como un motor Que moviliza La ciudad completa Porque en el fondo Habían conversatorios En el sex Proyecciones en la DAE En la Félix Fonati En el cine club En el aula magna Habían actividades Incluso habían actividades paralelas De gente que no estaba vinculada Como una especie Como de agenda alternativa Que estaba circulando Simultánea en el festival Entonces en realidad Te sentís que eres parte De algo que realmente Tiene como importancia Al menos para la gente Del medio Exactamente Sí, fue súper bonito Porque también Hasta el año pasado Siempre los estudiantes Habían podido presentar Habían sido seleccionados Ya para una función Que es la ventana De cine austral Que es el último día Al festival Se habían tenido Una participación Pero siempre era Con uno o dos cortometrajes Entonces ahora Pasaron varias cosas Hay una programación Que no es de RUCA Pero yo creo que igual De cierta manera Es impulsada Como por esta red Estamos todos Como súper apoyando Que se retomó La competencia De escuelas de cine Y audiovisual Que el festival La pausó por varios años Y desde que Nosotros conformamos La escuela Que estamos diciendo Sería interesante retomarla Porque ya en sí Hay una presencia Amplia de estudiantes Siempre Durante el festival Que ha ido como Increciendo Entonces está Esa competencia Después está La muestra no competitiva Que armamos Con cortometrajes De hasta seis minutos Que participaron Diez escuelas Este año En esa muestra Luego organizamos Un foro de estudiantes En la Carpasex Que también se llenó La sala Y ya quedaron contactados Van a apoyarse Para rodaje Y ya estamos realizando Algunas coproducciones En particular Nuestra escuela Con la Universidad de Chile Y la U de Valpo Y en ese encuentro De estudiantes Cada escuela Presentaba alguna iniciativa De colaboración Que ellos vieran Como posible Entonces No sé Los de la católica Presentaron Hoy podríamos armar Como un catálogo Conjunto de locaciones Donde esté indicado Como los lugares Con fotografía Ya mostraron Como una propuesta De ficha técnica Para los lugares Entonces cosas Que son Muy realizables Y que ellos Están interesados Porque además En general También las escuelas De Santiago Que son la mayoría Tienen a muchos estudiantes Que son originalmente De regiones Y que ellos Vuelven Como para ser Sus títulos En otras ciudades Entonces Que ahí hay una red De apoyo Súper interesante Hubo otra charla También sobre la utilización De la inteligencia artificial Para la docencia Del cine Y el audiovisual Donde hubo Distintas universidades Mostraron su trabajo En torno a Cómo se utiliza En guión Y en otro tipo De ramos Más de creación Hubo estudiantes Nuestros Que presentaron Películas De otras secciones Profesores también Eso ya se realizaba Pero ahora se han ido Sumando estudiantes Lo cual a ellos También Les gusta participar De esa forma Bueno Otro estudiante Es uno de los protagonistas Del spot Del festival El José Que antes había dirigido El spot En otra edición Pero bueno Como que se notó Una presencia Como bien transversal De la escuela Y de los estudiantes De cine y audiovisual Como en el festival Y en la programación Oficial Y eso fue súper bonito Y decir que bueno Nuestra escuela Son 150 estudiantes Pero de las otras escuelas Andaban como Entre 350 Y 400 estudiantes Entonces eran Más de 500 estudiantes Como en la ciudad Viendo películas 4 o 5 películas Todo el día Me moría en vida Sí Sí Porque uno alcanzaba A ver la última película Del día Y tú los veías Que tenían como Los programas Amarcadísimos Así que Una detrás de la otra Y también vinculamos La docencia de la semana A esas actividades Porque también habían Profesores a cargo De ciertas actividades O no sé Tenemos unas asignaturas Que son de visionado De ir a ver películas Entonces en vez De hacerla en la sala Se iba a ver ahí Al festival Y aprovechaban Otra instancia Como la que hubo En Galería Réplica También Organizada por Artes Visuales Que se trabajaba Se trabajaba también Interesante Como en términos cinematográficos La curatoría Es increíble El equipo Se saca la mugre Han tratado De hacer como Un Formación de audiencias A lo largo del año Y tratado De abarcar la región Pero Esta cosa como De abarcar Como distintos rangos Etarios Y de verdad Que fuese un espacio Como para aprender A mí me dio la impresión Yo llevo 10 años No El festival Tiene 31 Yo solo llevo 10 años En Valdivia Pero los últimos 10 años Yo nunca había visto Tanta gente Estudiantes Y que estaban discutiendo Las películas A la salida Y que A lo mejor Yo estoy más vieja también Pero se veían súper chicos Y era como que Mucha gente chica Viendo películas Pero como tratando De entenderlas No eran así como Solo por divertirse Se me igual Me llamó la atención Y de hecho Vi muchos A nuestros estudiantes De primer año Lo cual me dio Mucha alegría Mucha alegría Y también Eso Desde los asignaturas Se les pedía Como que pudieran Entrevistar A ciertos directores O directoras Entonces Se involucraron Como aprovecharon Pero demasiado bien La semana La semana Y eso me hace pensar Un poco también Como en el rol Ya A ver Tiene un rol Como cultural El festival Ahora estamos entendiendo Que también tiene un rol Como pedagógico Cierto Tiene como Un impacto gigante En distintas áreas Y me hace pensar Un poco En lo que salió Como en el discurso De la inauguración Del festival A partir de una conversación Que ocurría Con la ministra De las culturas En la que ella dice Se ve con muy buenos ojos La posibilidad De que Valdivia Sea la próxima ciudad Con categoría De ciudad Creativa De la UNESCO Cierto Y justo la semana anterior A mí me había tocado Ir a un seminario De la UNESCO Donde estaban Los encargados De la UNESCO Y me junté Con la gente De las otras ciudades Creativas Concepción Valparaíso Todas las relaciones Con la música Y me Todos estaban Súper convencidos Porque había partido Una iniciativa Con la Con la De la corporación Cierto Y se habían iniciado Conversaciones Y que Ahora quedó Un poco truncada Todas las circunstancias Que conocemos Que hay que discutirles En algún minuto Este no es el programa Pero yo Antes de Antes de que reviente Esto Voy a decirlo En el ecosistema creativo Tenemos que aprender A comunicarnos Sin terminar En batallas campales Creo que Está para escribir Un paper Pero en realidad Gente tan sensible Como todos somos Me ha tocado A lo largo de estos 10 años Ver como gente Que saca la mugre En distintos niveles Esto es un paréntesis Perdona Pero terminan Como generándose pugnas Que van dividiendo El ecosistema Producto de tensiones Personales Y no somos capaces De como resolverlo Y lo vemos En la institución De la universidad Entre pares En la facultad Entre la corporación Municipal En la gente Del teatro Cervantes En organizaciones Culturales Más pequeñas Adentro de los gremios De las distintas disciplinas Y uno dice No, tenemos Hay algo Tenemos que hacer Una revisión Estamos haciendo algo mal Estamos haciendo algo mal En la manera En la que nos estamos comunicando Bueno, eso fue un paréntesis Y eso va a ser un programa Y voy a hacer una lista De los grandes hits De como Nuestro gremio De los creativos Tenemos que aprender A dar Nuestra opinión Sin picarnos Y sin agredirnos De todas maneras Además, pensar que La unión hace la fuerza Entonces, si estamos así Divididos Es algo que perjudica A todos finalmente Y que es un poco También lo que me motivó Como en esto De la red de escuelas Que tenemos todos Se fortalecen Y en ese sentido Volviendo al tema De las ciudades De la UNESCO Y de lo que declaró Hay como una especie Les cuento A los que no saben Y no están metidos En esto Hay como una especie Como de ola Hay una tensión Hay como una sensación De que esto va a suceder Y que tiene que suceder Hay muchas ganas A nivel central A nivel de gobierno Entonces uno dice ¿Cómo presentas Esta idea De la ciudad Valdivia Ciudad creativa Del cine Sin que las otras disciplinas Nos piquemos Lo primero que hay que entender Es que ser ciudad creativa No implica que Del cine No significa que el cine Sea lo más importante O que es lo único importante Lo que hace Es que te da Una certificación De que el Estado De que el desarrollo Del territorio Y de la ciudad Le está poniendo ficha Está siendo más eficiente En la administración Está destinando recursos Equipos Lo pone como una prioridad Lo del desarrollo del cine Y esa estructura Esa eficiencia Que te certifica Estandarización Del UNESCO Porque el UNESCO No te da plata Sino que como que Te da esta certificación De que lo estás haciendo bien Y que estás generando Colaboraciones De que estás generando Como políticas En esa dirección Nos beneficia Todas las demás disciplinas Y no porque seamos Ay sí Pero es que dicen Que los artistas Le vamos a hacer Las escenografías A los cineastas No Es porque tenés Un equipo de gente Que está pensando En lo creativo Desde el centro Entonces inevitablemente Se van a generar Más películas Pero también Van a haber más visitas Va a haber más turismo Va a haber más El desarrollo De una economía creativa Van a haber Un millón de cosas Que se empiezan a activar En la medida En que tengamos Eso como centro Entonces Y acercándonos A la escuela De ustedes Creo que es muy bonito Entender Que una de las cosas Que se necesita Como demostrar Para poder tener Este nivel de certificación Es que el cine No solamente Tiene una cosa Que tiene que ver Con la taquilla Sino que Como que ayuda Al desarrollo Del territorio En toda su dimensión Y creo que La relación Con la educación Es súper importante Entonces Como que se haya juntado Tu energía Con la De todas las escuelas De cine Y con esta energía Que anda dando vuelta Que quieren transformarla En la ciudad Y un montón De redes Que se levantaron Últimamente Porque está La red de Valdía Territorios Creativos La red De los espacios Independientes Hay una serie De redes Tenemos que ordenarnos Porque está Está a punto Está a punto De suceder Sí Yo creo que sería Muy positivo También porque Permite de alguna manera Que esta energía Del cine Este durante Todo el año No solo como Centrada en ciertos hitos Y que también Eso fortalece Como dices tú El turismo Y una serie De otros elementos Y también yo creo que el cine Se relaciona muy bien Con todas las otras disciplinas Artísticas Y creativas O sea es como No sé Trabajamos en conjunto Con la música Los videoclips En una serie También hay mucha gente Del área de la música Que trabaja con cineastas Como en las producciones También desde las artes visuales También está todo El territorio De las artes mediales Nueva tecnología Realidades Virtuales Inmersivas Etcétera O sea como Está todo pasando Y es muy vinculable No es como que el cine Se va a quedar solo Y vamos solamente Hacer proyecciones Y tampoco se trata De que estén Todas las otras disciplinas Al servicio del cine ¿Cachai? Porque es como Ay claro Pero me van a dejar Los escritorios Me van a dejar Escribiendo guiones Voy a tener que hacer Revisión de guiones No, no se trata de eso Porque existen como ciertas Como impulsos creativos En el fondo Independiente Que no estés metido Directamente en el cine Si es que se están Produciendo películas Y hay un montón De equipos de personas Que traen temas Los temas de las películas A colación Empiezan a ver sincronía Entonces por ejemplo Hablábamos el otro día En la mesa De economías creativas Estaba una señora Encargada como De la promoción Cinematográfica En Colombia ¿Ya? Ah, Silvia Echeverry Sí, vino para el festival Exacto Que vino para el festival Porque era una mesa En contexto del festival Entonces estaba Y nosotros nos invitaron Y estábamos ahí Y claro Esta señora hablaba A después Nos estábamos tomando un café Y me decía Oye, pero una cosa Que a mí me da rabia Es que yo tenía ganas De comprar artesanía Y todas las artesanías Son iguales Son como chalecos Del altiplano Pero hechos con lanas De china Me decía Ya me pareció duro El comentario Pero sí me hizo pensar De que en realidad Cómo se relaciona La artesanía Con el cine Bueno, no directamente quizás No es como que vayas a ponerle Ropas artesanales Sino que en realidad Hay un público Una cantidad de gente Que se inserta en el territorio Que vienen a trabajar Que vienen a consumir Que sí pueden beneficiar A muchas otras áreas creativas Entonces Y por eso es interesante También armarlo Como algo muy intersectorial Como público privado Desde el municipio Pero también con No sé Corfo La Watch El festival de cine Otras gremios Asociaciones Y como También Desde todos y todas Pensar Cómo se puede organizar La candidatura Y después también Las áreas En que eso puede beneficiar También distintos espacios Sí Y entender En el fondo Primero lo que tenemos que partir Es como sacarnos la sospecha Porque siento que Y por eso hablaba Lo de la capacidad Como de Tenemos que Ya es como que Se acabó Paremos Paremos esta cuestión Entonces tratemos de pensar Desde la creatividad ¿Cierto? Pero Sin la sospecha De que hay una disciplina O una persona O un espacio Que se las quiere llevar Y de verdad Démonos cuenta Que si nos alejamos Un poquitito En el contexto Como global La posibilidad De tener esta certificación De la UNESCO Entra ya Es que entra ya En otro espacio De discusión Ya no estáis rogando Porque todo el mundo dice ¿Qué saco yo con esto? Si igual estoy en mi día a día Peleando por el fondo Para poder sobrevivir Para poder hacer mi proyecto ¿Qué saco yo con esto? Si yo tengo un espacio cultural Que no me da para pagar las cuentas Y yo lo entiendo Pero creo que hay como Tres niveles de peleas Peleas Hay tres luchas Que suceden simultáneamente Una es como en el día a día En el proyecto de cada uno Que hay que resolverlo Con prácticas de bienestar Y de calidad De trabajo Etcétera Otra que tiene que ver Como intersectorial Lo que decís De involucrar a toda la gente Que administra el territorio Y hay otro nivel Que es el de la UNESCO Cabros Que es una cuestión Es otro planeta Que como que uno Empieza a escuchar a esta gente Hablar y dice Yo no soy de ahí Pero sé que yo debería estar ahí Porque hay discusiones Y decisiones que se toman En otro estrato Como platas del Banco Mundial Como política internacional Que necesitamos entrar Hay alguien que tiene Alguno de nosotros Tenemos que mandarlo Para que esté allá Porque deberíamos estar En estos tres niveles Para que Valdivia Nos dé mejores condiciones de trabajo Para que haya más cruces Para que esta cuestión Se desarrolle desde la creatividad En vez de Desde la extracción De recursos naturales Encuentro que la escuela Ha hecho un trabajo Notable En hacer eso La bajada Como hacer Participar a los estudiantes De muchos lugares En entender Que el cine Como que les puede Transformar la vida En ocupar los espacios públicos En transformar la ciudad Ha sido como un placer Verlos dando vuelta Sí Sí, yo creo que en general La facultad tiene como Un lugar importante también Es el rol que tiene que cumplir Sí, siendo una facultad Como más nueva A veces más desconocida O sea, como todavía Hay gente que Que desconoce Las carreras nuevas O piensa que No sé Que todavía no hay egresado Y la verdad es que Ya llevamos un tiempo Y se están Yo creo empezando a notar Como los primeros frutos También de estas nuevas carreras De esta nueva Como masa crítica Artística Del territorio También las ideas De los estudiantes Como vinculadas También a su identidad Y como eso Se proyecta Como nacional Internacionalmente En los festivales Entonces Es muy grato para ellos También Como recibir este feedback O lo que tengo que decir O que contar Es valioso Y le va a interesar a alguien Y lo estoy haciendo bien Sí, totalmente Veníamos de vuelta Íbamos hacia Niebla En auto Y nos hizo de una chica Y la llevamos Y me pareció como conocía Y era de artes visuales Y venía de haber hecho El taller en la Galería Réplica El trabajo con inteligencia artificial De los Ay, se me olvidó el nombre Hipericón Sí, hipericón ¿Cierto? Eso Y venía feliz Y ella es de artes visuales Y estaba haciendo un taller De inteligencia artificial Porque a ella le interesaba El tema de la luz ¿Ya? Entonces uno dice Mira, fui a aprender algo Que viene originalmente Del cine Y la inteligencia artificial Pero en un contexto Como de Imágenes como más abstractas ¿No? Y me toca subirla En el auto Y me cuenta De qué se trata el taller Entonces yo decía Si yo tratara De cuantificar Las implicancias Que tuvo ese taller No solamente es la gente Que está No debería ser solamente La gente que fue Sino que yo también Porque a mí me contaron De lo que se trataba Y es como que uno Tirara una bombita De racimo Y se empiezan a trenzar Como los temas Las conoceres Como que se empieza A poner más interesante Todo Sí, yo creo que estuvo Súper interesante Ese enfoque También como más En la educación Y lo pedagógico Que estuvo También es un área Más nueva del festival Que bueno Hacen un trabajo Bien sostenido En distintas comunidades De formación de públicos Pero en específico Es un proyecto Que se postuló Para esta edición Y por eso Hubo varios talleres También estuvo El de Elena Duque Que es de Venezuela Venezolana Española Que trabaja Una animación Bien experimental Con unos materiales Súper interesantes Su trabajo Su mirada sobre el cine También como diferente Y dio un taller Y había estudiantes De nuestra escuela De artes visuales Y de diseño De la Santo Tomás Entonces fue genial Que pudieran estar Ellos compartiendo Ese espacio Y también ahí Presentándose Como algo simple Pero claro Requiere un apoyo Requiere un financiamiento Requiere una logística De redes Pero que eso Que se transforma En algo que irradia Como a muchas personas Y muchos espacios De distintas instituciones Excelente Sí, pues entonces En el fondo Si es que empezamos a pensar Esto le cambia A la experiencia A la experiencia de vida A un montón de gente ¿Cierto? Y transforma Indirectamente A nuestra universidad Y al lugar En el que habitamos De hecho Fui a ver Altas películas Que fui a ver Me encontré Con los alumnos Que me las comentaban Las películas Y no me alcanzó El tiempo Porque no alcancé No me dio Pero vi que estaba Una película Que era Animación stop motion De un monito Del monte Que se yo Y me dieron ganas Y después veo Que hay unas películas De los estudiantes ¿Cuáles eran las películas De los estudiantes Que estuvieron ahí presentes? Sí, mira En la competencia De escuelas de cine Hay dos proyectos De título Del año pasado Que es Opacidad De David Díaz Y todo su equipo Porque cada estudiante Se titula En cada uno De los cargos Dirección de foto Dirección de arte Etcétera Estaba La película Entre el cielo Y la tierra Un documental De Pedro García Y En la muestra De escuelas Había un documental Relato número 13 De estudiantes De tercer año Del año pasado Ahora de cuarto Un ramo de la asignatura Métodos de investigación Audiovisual Con el relato De Ani Leal Sobre su paso Como presa política Por la ex cárcel Por la ex cárcel Y Bosque Que es uno de los hits De nuestra escuela También proyecto de título De Gabriel Miranda Que ahora es nuestro profesor De animación En ex alumno En colaboración Con Hugo Covarrugio Qué lindo Y Él es muy destacado Y es un cortometraje Sí Sobre el monito Del monte Y la situación Medioambiental Actual En animación Stop Moulton Y que Se estrenó En Buenos Aires En Festival Anima Latina En mayo Internacionalmente Y en Santiago En el Festival Chile Monos Donde sacó Segundo lugar De competencia De escuela Es que están saliendo Cosas de muy buena calidad O sea No es Suena como la mamá chocha Pero de verdad De verdad buenas Así como que yo no sabía Que era de los estudiantes Vi un recorte En prensa Y se veía este monito Del monte Y uno lo agarra Como en diagonal Y le dije Ay qué cosa más tierna Qué bien hecho Veo que es top motion Y de repente veo Que es de la escuela Y digo Oye qué bien Así como que Qué buena factura Y me pasó lo mismo Hoy día en la mañana Cuando veo que hay Dos estudiantes de artes visuales Que están exponiendo En Santiago En competencia Con unas obras Muy buenas Hay uno Voy a buscarlo Mientras tú conversas Pero hay un cabrón Que está haciendo Hay una serie de pinturas Como de choque Lo he visto Cómo se llama Que es notable Es muy buena La calidad de la obra Digamos Y hay otro Que está haciendo Unos trabajos Como audiovisuales Que también están competencia En el MAVI En el Museo Artes Visuales De la Visualidad creo Entonces uno dice Claro No es solamente Que como que Está entregándole El festival O la universidad Contenidos A estos estudiantes Que necesitan ser Como vasos vacíos Esa visión antigua Que existía De la educación Que había que llenarlos Como que se hubiese Un estado vacío De contenido ¿Cachai? Sino que realmente Elevan el nivel Notablemente Porque empieza a haber Una cantidad de producción Y que se empiezan A cruzar Las temáticas Sí Y para ellos fue bueno Poder ver eso Como evidencias de eso Claro Como profes Estamos como en El mismo nivel Que las otras universidades Como Claro Como es una carrera nueva Estamos un poquito Más aislados Como territorialmente Pero claro Al estar con sus pares Y poder hablar De igual a igual A través de sus obras Con temáticas comunes También en relación A identidad sexual Y otro tipo De temáticas Que vemos que Es como Algo generacional También Y que cada uno Lo trabaja Como en distintas técnicas ¿No? También eso Me gusta mucho De nuestra escuela Que propicia Como la diversidad De técnicas ¿No? Es como una escuela Solo de cine También por eso Es creación audiovisual Entonces Hay unos que exploran más Lo experimental Lo documental La animación Que también la animación No era algo Que estuviera inicialmente Declarado Y que apareció Que aparece en pandemia Como una vía Como más fácil De poder trabajar En tu casa ¿No? Como con el celular Y un par de elementos Que tenías a disposición Y que ahora Se está transformando Como en un sello De la escuela Y que cada generación Está trabajando Al menos Un proyecto de animación Entonces Es interesante también Como eso Como la escuela Se conforma Por la universidad Los profes El territorio Pero los estudiantes También van construyendo Eso El sello ¿No? Que nos caracteriza Claro La cualidad Estamos hablando Con María José Bello Desde la ventana Al programa radial Del Instituto de Arquitectura Y Urbanismo Estamos conversando sobre La presencia De los estudiantes De creación audiovisual En el Festival Internacional De Cine Y de cómo sentimos Las dos creo Que en realidad Ha sido como Una de las grandes victorias De la facultad De la carrera Y del festival también Ver cómo los estudiantes Son cada vez más activos Y más numerosos Y tienen como Distintos espacios Que pueden ir ocupando Vinculados con el cine Y con artes visuales De la visualidad Y otras Incluso habían espacios Donde estaban haciéndose Intervenciones performáticas Hubo lecturas poéticas Hubo conversatorios Talleres Hubo un montón De espacios Que yo vi Que los estudiantes Usaron transversalmente ¿Qué te iba a comentar? Ah Relacionado con esto Como de Cruzar disciplinas Hace poco fue Poco antes del festival Fue lo de la línea vinculante Que ha sido como Un gran pesar De la facultad Porque partió Siendo una idea Muy abstracta Que era muy difícil De implementar Y que nadie sabía Mucho de que se trataba Y que Coexistía en tratar De juntar a todos Los estudiantes De la carrera De todas las carreras De la facultad En una asignatura Que tenían todos los años Y tenían que realizar Distintas actividades Que trataban De vincularlos Con la comunidad Y que iban Aproximándose A la idea De la inter Y finalmente Transdisciplina ¿No? Entonces era como Era como Un espacio muy exploratorio Que es como Este desafío Que se pone en la facultad Constantemente Desde sus orígenes Que era como Cómo hacemos Que las carreras Tengan espacios Como para explorar Cosas, bordes Más blandos Y en la última versión Que fue en la leñera Hace poco ¿Cierto? Me llamó mucho la atención Porque me pegué a la vuelta Y escuché a los estudiantes Habían proyectos buenos Proyectos atroces Como siempre ¿Cierto? Y algunos super escolares Y otros que estaban Bien interesantes Que uno dice Oye esto se presta Para seguir investigando Así super bueno Se veía como Una mayor madurez En la manera En que los cabros Comunicaban sus ideas Y me gustó mucho Y aquí se acerca Con los stop motion Que tú dices Que vi unos estudiantes De arquitectura Yo soy profe De arquitectura ¿Cierto? Que estaban hablándome Con mucha emoción Sobre una Un video Que habían hecho Con stop motion Y que había Una integrante de cine Que les había enseñado Y estaban La maillara Estaban muy contentos Los arquitectos Era como No Y tienen unas capas De vidrio Entonces se ponen arriba Y se corre profe Y después van a hacer qué Y era como que Les habían enseñado Algo alucinante Y era como Sí, sí Yo lo he visto Estaban totalmente contentos Entonces En el fondo Se transforman en estudiantes Y en profesores Simultáneamente Y reparten esto Transversalmente Y la última entrega Me preguntaron Si podíamos hacer Un video Para la presentación Final de arquitectura Y te decían Mira Se pueden contratar Entre ellos Pedirle ayuda A alguien del cine Para que les ayude Sí, yo creo que Lo más rico De esa instancia Es que se conozcan Se conozcan Sí Y después Naturalmente Empiezan a colaborar O unos más O otros O sea Ahí depende también De las afinidades Pero se armaron Grupos interesantes Y también se armó Un grupo también De audiovisual Con artes musicales Y sonores De primer año Y que ahora ya tienen No sé cuántos proyectos De videoclipos ¿En serio? Están así ya Pero muy motivados Entonces La semana intensiva Del segundo semestre Que además La semana práctica Fue como Un punto de partida Yo creo Para varios proyectos Y redes de trabajo Que es también Súper bonito También Creo que es interesante Como Tener como Otra O sea Esta idea Como de trabajar Por proyectos Y de forma intensiva Que no es como Algo tan habitual Y que en este segundo semestre Es así Entonces se paralizan Entonces se paralizan Todas las otras Eso no entendían Tener un rol Pero hay también Como un alboroto Y un desorden Y la gente Les cargan Estas anomalías Como que les gusta Que las fábricas Salchichas Sigan funcionando Pero en realidad Por ejemplo Yo pensaba En posgrado Yo hago un curso Que se llama Taller de profundización Nacional En el que invito A distintas personas Que trabajan Con la idea De la identidad Y del patrimonio Y hacen un taller Que son una o dos clases Yo decía Esta cuestión Debería ser una semana Nos sentamos Traigo a todos los profes Una semana Nos ponemos a conversar Y producimos algo Y sería mucho más eficiente Que estar saltándome Esas dos semanas Que llegue el siguiente Etcétera Porque hay fenómenos Que se entienden Mejor Si los tienes Como encapsulados Sí Bueno Esos son espacios Que a mí me parece Que han ido madurando De una manera Como muy Positiva Siguen teniendo Grandes hoyos Todo tiene hoyos Por supuesto O sea Todo intento De generar redes Es cuestionable Pero Pero han ido funcionando Cada vez mejor Y el festival Y la escuela de creación Y la red de escuela Me parece que van En la dirección correcta Te felicito Por todo el esfuerzo No Muchas gracias Tenemos ahora también La Semana del 12 13 14 15 De noviembre La semana De la escuela Donde Los estudiantes Organizan actividades Como desde las 4 de la tarde En adelante Sí Organizan un festival Estudiantil audiovisual Y es abierto A la comunidad Sí Esas actividades Sí Y hacen una competencia Distintas competencias Muestras Y también Está el coloquio De la escuela De creación audiovisual Que este año Celebra su sexta edición Así que también Vienen invitados Interesantes Del cine La imagen Nacionales Siguiente Santiago Vienen invitados También de Venezuela Viene Matthew Corp De la Universidad De Ex-Marseille Con el que hemos trabajado En otros coloquios En otra instancia Con Javiera Medina Y que es académica Nuestra Y que este año Está a cargo De la curatoría De este coloquio De la escuela Que además Se marca como dentro De su fondesis De iniciación Así que Eso como que ¿Dónde pueden buscar La información Las personas Que estén interesadas? En la web De la facultad De arquitectura y arte Ya está Todo disponible El programa Se había publicado Un pre-programa Y esta semana Sale como ya Toda la información En detalle Pero vamos a estar Haciendo difusión También en la prensa local Para que Es todo abierto Gratuito A ver una película Performativa De Sebastián Arriaga El jueves 14 En el Cine Club Entonces La programación Va a ser en nuestro auditorio Félix Martínez Cine Club Y también En el Centro de Educación Continua De la UACH Claro Darían ganas Como porque Yo siento que Como que a la gente No le llega la información O le da vergüenza O miedo Meterse en estos espacios Porque pueden ser Muy complicados Académicos Así como que Les da susto Entrar a la universidad Al campo ¿Usted da cuenta? Dan ganas Como de partir A los colegios Y ir y hacer Una especie Como de ronda Así como Oye Esto está tal día Vengan Y no sé qué Bueno Iremos trabajando Sobre cómo generamos Como mayor O sea Difusión en espacios Que no sean Estrictamente académicos Exacto Para que no Y bueno Las redes sociales También La de la facultad En general Tiene Toda la información Y la nuestra Es audiovisual.uh Y ahí también Vamos Ahí van subiendo La información Que responde Sí De hecho en general Como para estas ferias De difusión de carrera Y todo Invito a los estudiantes De tercero Cuarto medio Que sigan Y que están Como invitados A lo que ahí Se publica Son exhibiciones Y actividades abiertas Yo tenía una idea Se la comenté A la Karen Que ahora está A cargo de vinculación Le decía Yo lo pensé Para arquitectura Porque como que Bajé la escala De mis preocupaciones Así como a mi carrera Nomás Pero podría aplicarse A otras Que en realidad Yo creo que Más que Además de las ferias Además de las publicidades Además de los stands De las redes Etcétera Yo creo que Para mí Una de las instancias Que fue un poco tardía Pero una de las instancias Que más me sirvió Para entender De lo que se trata De arquitectura Fue la prueba especial Que ya es tarde Porque estás dando La prueba especial Pero cuando di La prueba especial Me entendí Qué tipo de cosas Iban a preguntarme Cuando estaba En arquitectura Yo estudié En la Católica En Santiago Y te dan Una prueba especial Que duraba el día entero Entonces eran Distintas partes Había una parte De estructura Una parte de historia Una parte como De composición Y dibujo Etcétera Entonces yo digo Quizás Lo que habría que hacer O pensar Lo podríamos pensar Más adelante Es hacer un intensivo De un fin de semana Que fuese Por selección Que los profesores Mandaran A los estudiantes Que quieren estudiar Arquitectura Ponte tú Que se lo merezcan Digamos Porque va a ser Y que recibieras A no sé A 20 estudiantes Durante un fin de semana Y que te enseñaran Un poquito de dibujo Que te dieran Una introducción histórica Que te mostraran Algunos referentes Que compusieras algo Que aprendieras A montar algo Muy corto Un ejercicio Como muy intensivo De nuevo ¿Cierto? De un fin de semana Con el que sacaras Una cierta certificación Que en el momento De postular Tendría Como la certificación De que aprobaste O pasaste De esta especie De intensivo Y que además Te prepararía O te enseñaría O te explicaría Mejor De qué se trata La carrera Y también Podría ser Una oportunidad Para inspirar Y para Claro que Hay que gestionar Otras cosas Como por ejemplo La voluntad De los profes De pasar Su fin de semana Por amor al arte Así que bueno Hay que pensarla Como más Oye Podríamos pedir La canción Amor al arte Amor al arte Ya Excelente Bueno De hecho Estamos cerrando Porque estamos Mira justo Nos alcanzamos A despedir Estamos en el tiempo Gracias Cote Por estar acá Y venir a contarnos Un poco Lo de los estudiantes Yo de verdad Los felicito a la escuela Porque los vi muy A los estudiantes Sobre todo Y a las estudiantes Que los vi Pero muy muy entusiasmados Y como que le dieron Brillo a la ciudad Durante Una semana entera Así que Gracias por el trabajo ¿Alguna noticia más? ¿O algún saludo? No Nada más Nada más Ya Entonces nos despedimos Desde la ventana Nos veremos el próximo jueves Espero que estén Muy muy bien Y salud a todos Los que nos escuchan Toda la semana Y nos vamos con la canción Amor al arte Amor al arte Que estén muy bien Chao Ni nada menos que un bicho Dejándonos arrastrar Por el viento del azar A su capricho No estamos en otra liga Por más que la Biblia diga Y lo queramos creer No dejamos de tener Boca y barriga Y No tiene nada de malo Pensemos que es un regalo Ser del todo Apenas una parte Como el bicho en la flor Aprender a vivir Por amor al arte Amor al arte Cobra lo que tengas que cobrar Pero hazlo por amor al arte Pero no No confundas precio con valor Amor al arte No El arte no es diferente De un pez a contracorriente O el perfume del jazmín El arte es el comodín De la simiente Y de la simiente el bicho Yendo de la cuna al nicho Por designio del amor Que es la fuerza superior Todo se ha dicho Y Quitémonos el apodo De ser los dueños de todo Cada cual ondeando su estandarte Puestos a elegir mejor Elijo morir de amor Amor al arte Amor al arte Cobra lo que tengas que cobrar Pero hazlo por amor al arte Amor al arte Cobra lo que tengas que cobrar Pero hazlo por amor al arte Amor al arte Pero no Nada mejor que hacerle el amor al arte La piscipapel, nada mejor que hacerle el amor al arte Yo voy a oscuras pidiendo lumbre Con mis cigarritos de la incertidumbre Siempre empapado y a cielo abierto Lejos del desierto de lo cierto Puse el corazón en tu balanza Pero por lo visto no te alcanza Puse el corazón en tu balanza Por lo visto no te alcanza Muchas gracias por su atención El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana En Radio Universidad Austral de Chile Yo te siento temblar contra mi Como una luna en el agua